Los Engalana y los Estudios de Color Visión Marisa López de Ortiz Ay Oye, oye, yo Yo estoy nervioso Estoy Como un niño que tiene un juguete nuevo ¿Verdad? Porque Históricamente República Dominicana va a conocer La única mujer Que Es la fundadora de un partido político De la República Dominicana Marisa López, además encompañada de su hija Michelle Brillante Yo quiero a Arisleida Villalona Condesa Públicamente pedirle a Michelle Yo sé que sería un poco difícil toda la semana Que forme parte del equipo Esa muchacha es talentosa Conocen a la Instringuli del país Las vivencias, la humildad Michelle, la invitación está hecha Felicitamos a los ganadores de la Toma de la Millonaria Se gana una nevera, Minerva Rodríguez Minerva Rodríguez de Pantoja Ahí llamó, se inscribió y ganó la Toma de la Millonaria Minerva Pantoja, tenemos el número de cédula Ella ganó en la Toma de la Millonaria Una nevera, un regalo especial De Discovery Home Discovery Home, Katy Santana de Jarabacoa Se gana una estufa De Discovery Home Katy, Katy, Katy Katy Santana de Jarabacoa Llamó a la Toma de la Millonaria Se inscribió y ganó Estamos hablando con el maestro En compañía El maestro En compañía Baloy De Meraldo Valles Arisleida Villalona La Condesa Rafael Caminero Maestro de maestro Los micrófonos son de ustedes Bueno, miren Me están boicoteando el segmento Adelante Bueno, mira Pachá Yo tengo colgado en el alma El procurador Óyeme por qué No, no, no Hay que darle tiempo Pero óyeme una cosa Es que él se ha equivocado Y el error Lo ha cometido dos veces El mismo error ¿Por qué? Él no debió decir Que el 18 Daría los nombres ¿Por qué? Porque el 18 Llegaban los documentos Entonces debió decir El 18 Llegan los documentos De este Brasil Entonces la gente Esperando los nombres Y mucha gente Ensuciando a otras personas Con una lista Que es Otra que no es Segundo error Bien, y dice que Esta semana Iba a haber sometimientos ¿Dónde están los sometimientos? Debió decir Que estamos analizando Las pruebas Las traducciones Para entonces someter Y no dar fecha Procurador Lo tengo colgado del alma Y lo último Yo no sé si eso es Arisleida Espera, déjame terminar Se coñó el juez Yo no sé Si eso es cosa suya Dice que están Dicen por ahí Las malas lenguas Que están remodelando La cárcel de Ciudad Nueva Para recibir Bueno, salió Salió un artículo En el diario Libre Que hay hombres Más de 50 hombres Trabajando mañana Tarde, noche Y madrugada Están acondicionando Esa área La famosa lista No fue Eso no está bien Eso es una burla Al pueblo Porque quien se somete Va a la cárcel Y no lo esperan Con camas nuevas Además Ustedes saben Que no van a durar Mucho en la cárcel Porque hay que demostrarle Primero que son culpables Hay que demostrarlo ¿Cómo no? Primicia Son inocentes Hasta que se demuestre Primicia Pero espérate Miren Tengo la información John Berry De este cuerpo De una Fuente de entero crédito Es un palo Que John Berry No venga al programa Y que se quede Un par de sábados No, no, no Porque cuando venga al programa El programa es un palo No hable de John Berry Porque no está Es un palo Que se quede Por el programa Un par de semana Atención país John Berry es parte de aquí Atención el país Dentro de la lista Y de las informaciones Que han surgido Hay dos personas De Importancia capital En el partido De la liberación Dominicana Aterriza ¿Quiénes son? Que Según mi fuente Están siendo Cuestionados Incluso ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Porque se dice Que Reynaldo Párez Pérez Está incluido en la lista De Odebrez Y la vicepresidenta De la república No La doctora Margarita Cedillo No, no, no Ay, Margot Ay, Margot Perdón Rafael Caminero Usted tiene información Mi fuente Oye a mí Según La información Que tenemos Esta es una primicia ¿Por qué No se ha querido Avanzar nada? Tú tienes pruebas De la primicia Hasta que El procurador Danilo Medina Leónel Fernández No se reúnan Esto puede Que sea algo Que destruya Si se quiere La vigencia Y la permanencia Del PLD en el poder Porque Leónel Fernández Estoy seguro Que no va a permitir No va a permitir Que tiren a su esposa Ante los lobos Yo quiero ver ¿Qué va a decir el maestro? Gracias Una cosa Yo entiendo Que hay que tener clara Miren señores El problema De esta Falta de lista De que el procurador No haya asumido Su función Y haya dicho Quién fue O quiénes fueron Entonces trae Ese tipo De dilema Lo que yo decía anteriormente Entonces por otro lado Con el maestro Yo quiero hablar algo Fíjense En este caso maestro Se está hablando De este listado Que ha surgido Se está hablando Usted sabe de qué De gente Que han sido Prácticamente sorprendida Porque pensaban Que no estaban En esa lista Y hoy por hoy He tenido noticias E informaciones De que incluso Han querido suicidarse Gente que están Dentro de esa lista Y la familia Está muy preocupada En ese sentido Hablemos un poco De valorización De ese tipo de Claro De que suicidarse Por Dios Por favor Creo que la verdadera Sorpresa Que el país Está llevando Es Una práctica De ingratitud Que se está expresando En muchos seres humanos Especialmente En política La ingratitud Es un veneno Y voy a decir algo Todos los defectos Son virtudes Cuando se comparan Con la ingratitud Y hoy en día Hay una manifestación De la misma Especialmente El presidente Danilo Medina Los momentos Más difíciles Que él ha tenido Que pasar Es cuando ha tenido Que enfrentar A los ingratos Ingratos Gente que han venido De afuera Él le ha dado Todo el apoyo Y hoy en día Le han pagado Con la moneda De la ingratitud Gracias maestro Gracias Arisleda Villalonda La Condesa Gracias Meraldo Valle Gracias Rafael Caminero Más adelante Una gran mujer Comparte con nosotros Y es reconocida Como una gran madre Como una gran ente social Como un gran soporte De la política dominicana Demostrando Que el ser más maravilloso De este planeta Tierra es la madre Único ser Que se parece a Dios Porque da vida Motivando este gran reportaje De la mano De Dianabel Y la bella Pamela En el alma Y la voz del pueblo Que se ve aquí En República Dominicana Y todos los Estados Unidos Ponchabaló Y la voz del pueblo Y la voz del pueblo